Vamos a ver cómo dice, cómo dice Y yo le dije que es un telifira, sobre la tierra de donde soy Que con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la guajira Y dice que corta ¿Qué pasó, Dolphín? Puro sabor Y como ven La Cintibuya frente al mar Caribe La Cintibuya frente al mar Caribe Desde donde muy pequeños me llevaron Allí en barranque me bautizaron Y en toda la guajira me hice libre Ahí me busco plaza, Tander Martínez A Bolañito, a Francisco, el hombre Los libritos del señor Luis Fistre Los acordeones de más renombre Que soy de una tierra de las mayoresas Donde su historia lleva mi nombre Que yo soy aquí el cantor de Fonseca La banda hermosa de Paisón A Bolañito, 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 a Bolañito ¡Llubia! ¡Uy! Una vueltica como el chaco. ¡Una vueltica! ¡Y vuelve otra vez! ¿Y qué? ¡Y otra vez, y otra vez, y otra vez! ¡Uy! ¡Señor Oscar Boto! ¡Otra vueltica! ¡Aplausos! ¡Y ahora sí! ¡¿Y ahora venimos? ¡Sí señor! ¡Acelerando! ¡Con Ronita! ¡Con la sabrosura! ¡Acelerando! ¡A ver Ronita! ¡Uy! ¡Como el sabor Ronita! ¡Toma bien! A ver Ronita, a ver dice, a ver Ronita, vamos acelerando poquito a poco, poquito a poco. RONITA, VENCIA, 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 VENCIA Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro la pena Como soy un hombre noble, yo sufro la pena En el Cañahuacé está mi martillo En el Cañahuacé está mi martillo Te da porque me olvidaste si yo no te olvido Te da porque me olvidaste si yo no te olvido Te da porque me olvidaste si yo no te olvido No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las Cañahuacé matan a los hombres Porque las Cañahuacé matan a los hombres Como tu fe yo me quejo, tu amor me confina Cuando cruces la frontera, te marches lejos Cuando cruces la frontera, te marches lejos Y que el Cañahuacé perdí la razón Porque allá en el Cañahuacé perdí la razón Porque allá en el Cañahuacé dejé el corazón Porque allá en el Cañahuacé dejé el corazón ¡Adiós! 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 ¡Yunca, yunca! ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias, que se escuche esa bulla! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Sí, señor! Recordándolo.